Vamos a analizar la actualidad del sector de construcción con distintos actores durante toda la jornada, muy pendientes de cómo se puede comportar en este 2021, de cuáles van a ser las claves y sobre todo de por dónde puede funcionar, por dónde puede haber puntos de activación. Empezamos con Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción. Muy bienvenido, Juan. Bien hallado. Bueno, ¿qué previsiones tiene el conjunto de sector en un año que ha sido muy complicado el 2020 y que este 2021, entre la nevada y las condiciones meteorológicas, pues también esa tercera ola surgiendo, parece que vuelve a estar en complicación para el conjunto de la economía, también entiendo que para la construcción? Sí, los indicadores y su evaluación tenemos que hacerlos a partir de lo que ha ocurrido en el año 2020. ¿Por qué? Pues porque la producción que se produzca en el año 2021 estará muy ligada a la licitación y la contratación que se haya hecho precisamente en el año pasado, porque son las anualidades y los compromisos de gasto los que implican, sobre todo en la obra pública, qué producción va a producirse. Y en eso los datos no son buenos, puesto que la producción el año pasado bajó un 14-28%, la licitación un 32,6% con un 55,4% menos de licitación al Estado y la contratación un 43%, con casi un 60% también al Estado. Además, los descensos de los visados de obra descendieron un 21,5% y un 24% de obra nueva. Y en lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, es verdad que entre el MIMMA y el MITERDE han hecho un determinado esfuerzo y las inversiones reales van a ser de 11.039 millones. Pero no han aportado, digamos, algo muy significativo respecto de lo que habían presupuestado en el año 2019, aquel presupuesto fallido, porque aquel ya presupuestaba 10.738 millones de euros. Hay que buscar lo que pueden aportar los fondos europeos. Pero los fondos europeos, en lo que se refiere a la carretera y al saneamiento y depuración del ciclo del agua, pues no han aportado nada sustancial precisamente esos presupuestos. Bueno, pues con estas consideraciones es lo que te he dicho. Por eso, los contratos que se activen en 2021, pues no van a tener anualidades que auguren una producción satisfactoria. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros, los indicadores previos a la pandemia, los del año 2019, nosotros los llevamos hacia el segundo semestre del 2023. 2023, es decir, que ni tan siquiera en 2022 podría haber una recuperación potente del sector. Claro, fíjate que es verdad, es verdad que en fondos no reembolsables, el mecanismo de recuperación y resiliencia de los fondos europeos prevé cerca de 72.000 millones de euros en tres años. De esos 26.634 están en los presupuestos generales del 2021, pero todo eso hay que contratarlo en tres años. Y las anualidades que tengan esas obras y esos contratos pueden llegar hasta el 2026, los pagos. Es decir, que realmente la capacidad de gasto o de obra realizada en 2021 y en 2022 va a ser limitada, porque hace falta un tiempo para licitar, aunque han hecho el Real Decreto, que va a facilitar mucho abreviar las necesidades de la ley actual, pero en definitiva no podremos notar en términos de producción verdaderamente un avance significativo hasta el segundo semestre del 2023. Desde COE y ante la llegada de fondos europeos, y sobre todo a través de la Confederación Nacional de la Construcción, se han presentado ese documento de 21 iniciativas estratégicas del país. Hay varios puntos, si nos puedes comentar cuáles son las claves para... Esas iniciativas son para la llegada de fondos europeos. ¿Cuáles son esas iniciativas? Que entiendo que son claves para el sector que puedan canalizarse a través de los fondos europeos. Bueno, yo creo que ha sido una gran aportación de COE. Ha promovido la participación de todas las empresas y de las organizaciones empresariales confederadas, por supuesto la nuestra, y lo hemos hecho en torno a grandes proyectos tractores. Y el resultado ha sido, como muy bien has dicho, 21 iniciativas estratégicas del país, 114 líneas de inversión y más de 400 proyectos. Con impacto directo en el crecimiento económico y en el mantenimiento y generación de empleo. Están clasificadas en los apartados que definía el plan España Pueden, Transición Digital, Transición Ecológica, Cohesión Social y Territorial e Igualdad. Y las iniciativas en las que hemos llevado liderazgo la Confederación Nacional de la Construcción y, por lo tanto, en la elaboración de las fichas, te voy a citar las que están en ese grupo de 21 iniciativas y en la que tenemos puestas muchas esperanzas y mucha confianza. Que es la transformación del ciclo integral del agua, que como sabes es muy necesario, en España hasta nos están multando por incumplimiento de la Directiva Marco. Desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y de transporte, con especial mención a las carreteras verdes seguras y conectadas, y también a la intermodalidad. Y luego, y esto es muy importante, la Reforma y Rehabilitación Integral de Edificios y Regeneración Urbana. Sabes que la Comisión Europea, para abordar la crisis de la pandemia, ha puesto mucho, mucho énfasis en una oleada de renovación inmobiliaria, porque el 36% de los gases de efecto invernadero se producen precisamente en el ámbito edificatorio. Y yo creo que ahí hay mucho recorrido en España. Estábamos rehabilitando 30.000 viviendas al año y tenemos que pasar como mínimo a 120.000 viviendas al año. ¿Cuál sería el impacto para el empleo de estas propuestas? Pues mira, el sector de la construcción, siempre lo hemos dicho, y eso tiene una serie de valores en relación con la actividad económica en el empleo. Por cada millón de euros invertidos se generan 18 puestos de trabajo. Por cada millón de euros invertidos se genera una actividad económica introducida de 1,92 euros, de 1,92. Por cada euro, 1,92 millones de euros. Y también de cara a los productos nacionales, es decir, nuestro sector para realizar su actividad es el sector que menos importa materiales fuera de España. Solo importamos el 9%. Por lo tanto, y además es un sector muy estructurado, tenemos un convenio colectivo nacional y estatal en cuyo paraguas está todo el sector y todo el mundo de la subcontratación. Tenemos también una ley propia de subcontratación y tenemos una fundación laboral con 47 centros de formación que nos permite precisamente atraer a empleados de otros sectores que quieran incorporarse al nuestro, rápidamente. Tradicionalmente, construcción y recuperación económica han ido siempre de la mano. ¿Qué papel puede jugar el sector en el actual contexto de crisis y desconocimiento, sobre todo de medio largo plazo? Pues yo creo que un papel fundamental en base precisamente a los datos que estamos dando. y se ha visto muy claramente en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año porque ha sido el sector de la construcción el sector que con más fuerza y con más determinación se ha incorporado a la actividad económica tras el confinamiento. Y eso ha sido precisamente posible porque tenemos una negociación colectiva y una paz social con los sindicatos y un diálogo permanente que inmediatamente nos permitió tomar medidas seguras para los centros de trabajo y, por lo tanto, rápidamente empezar nuestra actividad. Eso nos ha permitido mantener el empleo la afiliación que tenemos en este momento en el régimen general es aproximadamente alrededor de uno y medio inferior a la que terminamos el año pasado y eso, pues yo creo que también es una buena señal de cómo la construcción rápidamente como tú muy bien dices genera empleo y genera actividad. Muchísimas gracias, Juan Lazcano presidente de la Confederación Nacional de la Construcción por recibirnos y por estar dándonos luz sobre lo que puede suceder este año en el sector y en los próximos años como bien hemos comentado y ese dato que es clave de cómo se recuperará pero en el medio plazo hasta 2023. Muchísimas gracias, Juan Lazcano presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros y encantado de haber participado en vuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.